¡Ahora que sea, ya somos campeón mundial! Hoy que nos hemos vuelto a encontrar, después de muchos años, una familia. Gracias a todos. Gracias, lo que hemos tenido. Lo que hemos tenido, lo que hemos tenido es un nuevo capuchero, en la cual uno se siente orgulloso de que además canten canciones hermosas, y que canten las mías y que hagan planillas. Brunito, de los vinos, Javier, a ver qué opinás. Bueno, muchas gracias ante todo. Fue de esas noches, es de esas noches soñadas, habíamos compartido los 50 años, y como dije arriba del escenario, el estar de chiquititos compartiendo a través de nuestros padres con ustedes, y ahora estar arriba del escenario nosotros lo consideramos un sueño cumplido. Así que, simplemente poder agradecerte a través de esta conferencia, agradecerle a los cuatro, por darnos esa oportunidad de compartir estas canciones. Justo ahora fue la canción que nos llevó un antes y un después, realmente ustedes lo saben, y gracias a vos y al querido Pedro Favini, es que nuestra carrera comenzó un hermoso momento, un momento, un hermoso camino, así que es un placer para nosotros, no podíamos faltar esta vez, así que gracias, gracias mi querido. Gracias, querido. Yo quiero que el Guille diga algo, porque todos los que están aquí, convocamos a esta fiesta, el Cuatro de Córdoba, primero, la comisión del festival, y a estos amigos que han querido estar esta noche junto a nosotros, que yo les voy a decir, vamos, si es por distancia, a mi mano de dicha, vino de Puerto Rico exclusivamente a estar esta noche con quien para cantar esta canción, y cantó el tema que lo hizo recontra famoso. Yo quiero que el Guille digas y de tu impresión de lo que viviste en el coche. En realidad, para mí ha sido un honor haber estado presente en la serie del aniversario de los 55 años de los Cuatro de Córdoba, y más aún, estrenar la canción que cantamos, un entreno del nuevo disco que grabamos con una petición de Don y María, nos conocimos, y ya queremos seguir viendo, porque somos fantásticos los cuatro. Bueno, y entonces, en estas cosas, la gente es la que manda, y la sopa de Caracol, todavía queda en la olla bastante sopa, ¿no? Que compartirlas, y gracias a esa bendita canción, es que pude conocer esta provincia, que me ha dado tantas satisfacciones, estoy casado con una cordobesa, un lugar muy especial en las sierras, y vivo más tiempo en Puerto Rico, pero tratamos de venir constantemente. Y en esta ocasión, cuando se presentó esta oportunidad, de cantar por primera vez en Cosquín, porque Ciencias de Cristina de Cosquín es un símbolo muy grande, no solamente en el país, fuera de aquí va asimilando muchos productos, porque el productor de Argentina se interagirece. La propuesta fue cambiando así en los días, pero sabía yo que quería cambiar una canción, una ofrenda, como ya me hice antes, también con Los Pájaros de Manteligre, que lo ofrendé aquí, ahora me tocó esta canción, y poder hacer, diría que las canciones que nos vienen sosteniendo, y bueno, que haya salido todo bien, la verdad es que un agradecimiento, y bueno, me llevo una memoria hermosa, para mi corazón y para siempre. Alejandra, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, un saludo para toda tu gente de INCOL. Bueno, el año pasado, cuando me anunciaron que gané el premio de los espectáculos rechazeros, el salir destacado, muchísima emoción, lo recibí con muchísimas lágrimas, con una sonrisa, se me quebró la voz de la emoción. Bueno, después tuvimos un año hermoso, 2023, arrancamos subiendo videoclip, en junio. Buenas noches a todos, gracias por esta invitación, a tener un encuentro con ustedes, a charlar. Lo primero que se nos ocurre, decir que, estamos con la conciencia tranquila, en que dormimos en paz, porque esta historia de, transitando ya 56 años, nunca, nunca ha traicionado sus conceptos. por más modas que han pasado, que han llegado, que han avanzado, nosotros mantenemos nuestra conducta, nuestra defensa, por una historia musical, y también por todo lo que implica querer, querer y haber hecho crecer un hombre, como el del conjunto de Oscar Abajal, con trabajo, con mucha dignidad, mucha transparencia, y estos somos nosotros, los que hemos demostrado hoy, en el escenario, sin posturas. Así que bueno, estamos más que felices, de la historia, que vamos construyendo, y que faltan muchos años más. Comenzamos con una... ...con el día, desde ese lugar, fortalecer su autoestima, y su capacidad de frustración, porque, bueno, yo hablo de mi hijo, que es que él se lo, cuando arranqué acá en el año 89, y en el 90, era hijo de toda la madre que querían tener, y después no, se le fue un plico, y es como, que pasé por un montón de estadios, y entonces, hoy en día, agradezco que sean tan considerados, y tan retentosos, con mi persona, con mi obra, y que siempre, de alguna manera, demuestren un interés, con un punto de vista de las cosas. Bueno, de la fiesta, decimos que esta noche, es la noche de la fiesta, mayor en esta plaza, y queremos saber un poquito, ¿qué impresiones ha causado Cosquín? ¿Cómo lo van trayendo a esta preparación? Bueno, ya conocíamos Cosquín, hemos venido a la ciudad, tocar en otras oportunidades, pero nunca en el marco del festival, así que, la verdad que, muy orgullosos, muy ansiosos, realmente conmovidos, de estar aquí, en este escenario, tan mítico, tan tradicional, y con ganas de demostrar la música que hacemos, de contagiar un poco de música, de baile, de alegría, también felices, celebramos que, nosotros no somos una orquesta, que principalmente toca cumbia, puede estar en, hoy en el festival más importante de la Argentina, de música tradicional, de folclore, yo personalmente, pienso que ya, la cumbia es parte de nuestra identidad argentina, es uno más de nuestro folclore, así que, súper contentos, le van a hacer algunas preguntas, los periodistas, hola, bien,